Jóvenes nuevamente, buenos días, activenme su cámara todos por favor, activenme su cámara. Vamos a ver, estamos en la clase de tecnología, se desprenden que activen su cámara todos. Vamos a ver, la semana pasada, bueno anteriormente hemos estado hablando en la clase de tecnología acerca de lo que es el medio ambiente, cómo ha tenido su influencia, etc. Les pregunto, ¿les quedó alguna tarea de la clase? Creo que sí tenían que definir algo. Vamos a ver, me activan su micrófono. Les había quedado de determinar los recursos renovables y no renovables que intervienen o no se utilizan en el proceso de producción. ¿Lo hicieron? Yo sí. Ok, entonces quiero escucharlos, vamos a ver algunos de ustedes, me puedan comentar cuáles son esos recursos renovables y no renovables, perdón, que intervienen o son utilizados en el proceso de producción. De ahí tenían que elaborar una definición de recursos natural. Sería interesante reflexionar sobre los recursos naturales para que, para eso el planeta, para eso plantear las siguientes interrogantes. ¿Con qué recursos naturales cuenta su comunidad? Entonces, esta también la contestaron, hicieron la definición o solamente la primera? Yo ya no contesté. Ok, entonces, voy a ver, por orden de lista, voy a colocar vista de adelante para que me puedan ir contando. El que no lo hizo va a pasar el siguiente. Vamos a ver, empiezo por Alejandra López, no está, Alejandra no activa su cámara. Alejandra, Jaime, Jaime ya se está perdiendo. Vamos a ver, Alejandra, después Astri, y así sucesivamente como van en el orden de lista. Los quiero escuchar acerca de su opinión sobre la determinación de los recursos renovables y no renovables que intervienen o son utilizados en el proceso industrial. Vamos a ver. Bueno, Alejandra no contesta, entonces vamos a ver Astri. ¿Usted lo hizo? Sí, profesor. Bueno, entonces de ahí de Astri, ¿va a ir a Letris? ¿A Letris lo hizo? Sí, profesor. Bueno, después de Letris, vamos a ver, va a ir, vamos a ver, no está en la otra. Kami no está, va a ir María, después va a ir Suani, y así sucesivamente. Quiero escucharnos. Bueno, empezamos a Letris, ve Astri, perdón. Profe, creo que pueda pasar el otro, que hay un poco de ruido acá. ¿Cómo, Astri? ¿Hola? Astrid. Ok, de ahí va Aletriz. 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 Ok. 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 la madera la madera la luz solar también la madera los recursos que hay en tu comunidad bueno yo puse agua, flora y fauna madera, luz eso quien sigue ahora María bueno yo puse el agua potable la luz solar, la madera el carbón ajá María te lo dije profe ajá muy bien vamos a ver y quien sigue porque tengo que estarles indicando yo quien sigue si ustedes ya saben que orden van Suani Suani yo no lo hice profe bueno entonces yo no lo hice entonces vamos con Alex en mi comunidad los recursos que hay son madera agua potable y energía y flora ajá ángel Fabricio en donde yo vivo hay agua luz solar y viento ajá y cuál es la definición yo puse los recursos naturales son todos aquellos que provienen de la naturaleza y que nos ayudan día a día como el agua los recursos naturales se clasifican en dos grupos los renovables y los no renovables ajá muy bien quien sigue ángel Jair donde yo vivo hay luz agua y energía solar ajá muy bien siguiente donde yo vivo creo que hay agua energía solar madera y aire ajá muy bien siguiente donde yo vivo hay agua energía solar madera ajá y cuál es la definición no la hizo no la hizo bueno entonces todos juntos vamos a construir una definición estamos hablando acerca del impacto ambiental juntos vamos a construir una definición permítanme aquí se lo voy a colocar en la una diapositiva para que la escriban bien del impacto ambiental porque cuál ha sido el impacto ambiental porque debe cuidar el ambiente profe ajá puedo decir los míos que venía entrando a la clase y no sabía de lo que estaban hablando sí está bien en mi comunidad hay luz agua energía solar y esos son elementos de la naturaleza que contribuyen al bienestar y al desarrollo muy bien y leonardo falta yo también pero sí henry también en mi comunidad hay agua suelo flora fauna energía solar y madera si el siguiente en mi comunidad hay agua luz hay madera luz solar en mi comunidad hay agua suelo luz solar y bien muy bien en mi comunidad hay energía solar luz agua y viento ajá muy bien bueno entonces ahora sí me van a hacer una definición del impacto ambiental o sea que es para ustedes el impacto ambiental una definición y lo copiamos en el cuaderno y veo que algunos no me captan la idea les voy a compartir la pantalla para que escriba las preguntas que van a definir primero me van a definir hemos estado hablando anteriormente bueno vamos a ver la diapositiva del impacto ambiental hemos echado un vistazo ustedes han dibujado donde ha habido bastante impacto los lugares que a ustedes les gustaban antes y que ahora ha tenido deforestación está contaminado etcétera etcétera ajá también dice que en esta consecuencia analizará el impacto ambiental social generado por procesos de producción de agua electricidad fibra textil alimentos etcétera entonces a ustedes les había quedado de tarea definirme determinar los recursos renovables y no renovables que intervienen en su comunidad o sea en el proceso de producción y ahí ustedes ahorita en este momento me van a decir definición del impacto ambiental que es para ustedes el impacto ambiental ustedes ya tienen una idea porque ya lo hemos discutido y también por qué debemos de cuidar o sea por qué debemos de cuidar el ambiente y cómo afecta el impacto ambiental en su comunidad cómo le afecta cómo cree usted que le puede afectar ¿cómo le afecta? por qué eternity 옆r с o por qué impacta ¿cómo le afecta a la esta? ¿cómo le afecta? Son 5 35 6 6 Gracias. 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 Doctor Felher, es porque debemos cuidar el ambiente, ¿verdad? Gracias. 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 Ya también fue. Ya, profesor. Gracias. Para poder pasar al siguiente tema de la clase de tecnología. Ya, profesor. Gracias. 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 Vamos a ver. Ahora quiero que me ayuden a definir. Vamos a ver, Cristian ¿Para usted qué es el impacto ambiental? Es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente Ajá, muy bien Para María ¿Por qué debemos de cuidarlo? Para mí para que se veamos contentos y para que podamos vivir en un ambiente sano así no nos enfermamos tanto y no había tantas excepciones Muy bien Muy bien Vamos a ver Astri ¿Cómo afecta el impacto ambiental en su comunidad? Esa no la he terminado ¿Quién ya la terminó? Yo Ajá, cuénteme Yo puse que que estaban los árboles para hacer más casas o hacerlas o extender más las casas y también los talleres con las pinturas y todo eso porque afectan el ambiente pero pueden provocar más enfermedades Muy bien excelente Leonardo Muy bien vamos a ver los demás Yair ¿Cuál profe? La última No la he hecho ¿Por qué no la he hecho? ¿Yair? Solo he hecho la 1 y la 2 ¿Puedo yo? Sí Afecta la vida humana y hace que haya degradación en el momento Ajá Muy bien excelente ¿Alguien más quiere opinar? Que no le tenga que decir yo Yo profe Afecta la flora y la fauna provoca mucha contaminación y disminuye los recursos Muy bien Bueno Entonces podemos ver que para terminar con este tema yo les voy a asignar una tarea Vamos a ver el álbum que ustedes van a desarrollar aquí ya se los copié en la plataforma aquí perdón en la diapositiva para que ustedes tengan buena idea Para terminar con este tema acerca del impacto ambiental bueno este tema es bien extenso y sabemos que el impacto es cómo ha afectado cómo ha sido afectado entonces el tema de este álbum es ¿Qué es lo que afecta a nuestro medio? por ejemplo yo aquí les tengo una imagen permitan en la cual ajá lo vamos a hacer en computadora sí va a ser un álbum digital escuchen las instrucciones ¿Por qué lo van a hacer? ustedes ya saben estamos en la clase de tecnología recuerden y también yo ya les enseñé cómo utilizar Word ya les enseñé cómo hacer una portada cómo pegar imágenes etcétera entonces ustedes van a a desarrollar este álbum de manera digital cada uno de ustedes y el próximo jueves todos deben de estar preparados para poder compartir su pantalla y tal vez no a todos les va a tocar pero todos deben de estar preparados y ¿Qué tal? no va a ir por orden de lista y me digan bueno por ejemplo Ruk muéstrenos ahora su álbum digital ¿Qué es lo que afecta a nuestro medio ambiente? un ejemplo ¿verdad? entonces escriban la tarea chicos ¿Para cuándo es? ¿Qué es lo que afecta ¿Cabe si hay un medio ambiente la tarea abierto don que no eso es que especial Likewise ya prof ya para cuando ya prof ya para cuando Solo las imágenes, vamos a mostrar, profe, el jueves. Profe, ¿para cuándo es? 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 Creo que la profe no les contesta porque está con otro grado. Bueno, vamos a ver ¿Entienden la tarea? Por ejemplo No sé si ustedes se han fijado ¿Quiénes de ustedes han ido a comprar a los supermercados? A la Maxi ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Les están dando bolsa para llevar? ¿Plástica? No No, hay que comprarla Ajá, hay que comprarla No, les comento que ya no están dando bolsa ni comprada plástica Están Están solamente vendiendo las bolsas que se pueden reutilizar Por ejemplo en la Maxi, una verde, grandes o así ¿Saben por qué? Porque hay bastante contaminación del ambiente No estamos siendo nosotros solidarios Entonces ustedes en su investigación van a ver Por ejemplo en esta imagen ¿Qué observan? ¿Qué pueden observar? Contaminación Contaminación, ajá Contaminación Ajá Y saben ustedes que hace poco ahorita pues nosotros todos utilizamos una una mascarilla ¿Verdad? ¿O no la utilizan ustedes? Ya a veces Ya a veces, profes Ajá, bueno ¿Saben ustedes que hace poco hicieron le encontraron a uno a un pinquinito muerto allá donde están ¿Verdad? En su hábitat y él le hicieron una una autoxia por decirlo así y saben que dentro de su de su estomaguito tenía asfixia porque tenía dentro una mascarilla o sea no estamos siendo solidarios con con las con la flora la fauna de que nos está la estamos matando en pocas palabras por ejemplo la contaminación que observan ahí es por los desechos tóxicos que tiramos a cuando vamos a la playa incluso también porque no tienen un buen por decirlo así en los restaurantes que están a la orilla de la playa también están tirando sus desechos y todo eso es contaminación imagínense ustedes que fueran un pez y que se quedaran enredados en una en una bolsa un pez no tiene las manos largas como ustedes las tienen si ustedes por ejemplo se quedan trabados en algo por decirlo así verdad ustedes buscan la manera de poderse salir quienes de ustedes han ido a la playa todos ajá han visto las olas en algunos lugares son bien fuertes verdad ustedes en algún momento les ha sentido que se ahogan o han tenido miedo no sí algunos sí algunos no porque les comento esto porque ustedes tienen la facilidad a mí me ha pasado una vez una ola me arrasó y yo no podía hacer nada pero como tengo manos tengo pies tengo también puedo hablar puedo gritar puedo pedir auxilio entonces pude yo salvarme pero imagínense ustedes una tortuga un pez o sea profe hay muchos miles y miles ajá pero algún día se van a agotar vamos a terminar con nuestro medio ambiente con los árboles con todo y es muy buena la lo que están haciendo en las en los supermercados en las maxis en todos lados de no darnos bolsa ¿por qué? porque más que ahorita con la pandemia lo que hacíamos era agotarlas no las reutilizábamos por el virus ¿verdad? entonces todos ustedes lo van a investigar ¿tienen claro? ¿tienen alguna duda con lo que van a hacer del álbum? ¿para cuándo es? ¿cuándo lo entregamos? para el próximo jueves yo voy a habilitar el espacio desde el día de hoy para que ustedes puedan ir evidenciando pero fecha límite el jueves ¿ok? y el día entonces la computadora lo hacemos profe sí así como les enseñé a trabajar en Word entonces no sé si tienen alguna duda alguna pregunta no bueno entonces nos veremos el día de mañana en la clase de ciencias sociales ¿ok? hasta pronto chicos hasta pronto nos veremos mañana si Dios lo permite cuídense ¿no? 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 Gracias.